¿Qué pasó? ¿Pudieron averiguar algo? De los sicarios, nada. Tal vez los contrató a alguien de afuera. Carajo. Ah, pero te tengo información que tal vez te puede interesar. ¿De qué se trata? A que no adivines a quién miramos. No soy adivino, ¿a quién viste? A Elías. ¿Qué? Así como lo oyes. Bueno, ¿y pudiste hablar con él? No, pero sabemos dónde encontrarlo. Así que mi querido compadre ya volvió a las andadas. ¿Y a lo que vimos, patrón? Anda, pero bien fregado. ¿Pero cómo? Sí, así es. Y al parecer trabaja de lavaplatos en un restaurante del centro. No, no, no. Eso sí, no te lo puedo creer. ¿Qué quieres que haga? Ese hombre se cruzó en el camino de una bala que me tocaba a mí. ¿Qué crees que voy a hacer con él? ¡Pues tráiganmelo para ayudarle! Será como tú digas. Estoy seguro que él va a ser muy buen reemplazo para el Willy. Está bien. Vamos, Cora. Vámonos. Seguro que se lo traemos, patrón. Nos vemos, chicano. Dale, coliche. Ay, pinche compadre. Parece que te invoqué. Buenos días. Buenos días. Todavía no hay servicio, es muy temprano. No venimos por servicio. No, entonces. Andamos buscando a Elías. Elías, Elías. Déjame ver si está, permíteme. Elías. Ahí te buscan. ¿Qué? ¿Qué pasó, Elías? ¿Y tú? ¿Cómo supiste de mí? Ya ves, uno que tiene sus recursos. ¿Y qué quieres? Mi hermano quiere verte. ¿Para qué? No lo sé. ¿Por qué no se lo preguntas tú en persona? No. Dile que así estoy bien. Lavando las porquerías de otro. Te conozco, Elías. Ese no eres tú. Tú no más crees conocerme. No seas tan orgulloso. ¿Por qué no escuches a mi hermano? Tal vez tiene algo bueno que proponerte. Bueno. Déjame pensarlo. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Nunca pensé estar de regreso en esta casa! ¡Nadie te dijo que te fueras! ¿Quién lo tiene señor? ¡Como cabrón! ¡Qué gusto me da verte! ¿Qué? ¿A ti no te da gusto también? ¡Claro, Jesús! Pero... Estas no son las condiciones en las que creo entrar. Mira, Elías. La vida es como subirte a la rueda de la fortuna. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Pero lo que importa son los amigos. Y yo, cabrón, soy tu amigo. Amigo. En verdad estoy jodido. No tengo con qué empezar. Mira, yo sé que tú eres de los que no te gusta que te den. Y no quiero ofenderte ofreciéndote algo gratis. ¿Qué quieres decir? Te ofrezco trabajo. Yo necesito a alguien de tu capacidad. ¿Qué dices? Claro. Tú fuiste el cerebro de todas las operaciones. ¿Por qué no? ¿Cuándo quieres que empiece? Hoy mismo. Está bien. Pero mientras... tu gente se acopla a mí, me gustaría jalar a alguien de mi confianza. Haz lo que tengas que hacer. Bueno. Entonces quiere decir que... desde ahora te tendré que llamar patrón. Tú me puedes llamar como quieras, hombre. Soy tu amigo. Francisco. Dale dinero para que se compre ropa. ¿Traes carro? También dale una de las camionetas que tenemos por ahí. Está bien. Encárgate de eso, Cora. Claro que sí, Francisco. De inmediato. Mira, la nueva competencia que tenemos no sabe de nuestro pasado. Así que puedes aprovechar eso a ver qué averiguas. Jesús. Tú sabes mi modo de operar. Y hoy en adelante, yo me encargo de esos trabajos. Bienvenido. ¿Qué pasó contigo, Manuel? ¿Y ahora, paisa? ¿Para quién robó? No. No robé a nadie. Digamos que te hice caso en uno de tantos consejos que me has dado. ¿O qué? ¿Tú no quieres cambiar tu vida en este país? No, pues sí. ¿Pero cómo? Yo necesito gente de confianza, Manuel. Y tú has sido mi amigo. ¿Qué digo mi amigo? Has sido mi hermano. ¿Le entras? No lo pienses, hermano. ¡Arre! ¿Qué hay que hacer? Por lo pronto, veníte conmigo. Ahí después te platico en el camino. ¿Y esto, paisa? ¿De dónde lo sacó? Dios me ha dado una segunda oportunidad. Y no voy a desaprovecharla. Pero tú, te vienes conmigo. ¿O qué? ¿Me vas a dejar solo? No, paisa. Yo con este dinero lo acompaño hasta el mismísimo infierno. Pues, al infierno nos vamos, hermano. ¡Vámonos! 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 ... Bueno, ¿y qué hacemos aquí? Me dijeron que aquí trabajó un amigo mío. Y al parecerte una información que nos puede servir ¿Qué ojo, boliarracada? ¿Cómo has estado? Me pasó bien, ¿para qué soy bueno? Por ahí supimos que tenías una información buena para nosotros Sí, ya veo Ese bar de la esquina Es del güey que mandó a matar a Willy Hace unos días, se jaló unos vatos de sandigo para que lo hicieran ¿Él fue el que lo planeó? No, este compa nada más es un contacto Vamos a ir a darle una calentadita Y le vamos a sacar la sopa No te nos pierdas Oigan, esperen Yo siempre he querido trabajar con los Heredia ¿Qué sabes hacer? De todo ¿Cómo ves? ¿Nos lo jalamos? Vamos jalando Vamos, gente Y fue todo lo que obtuviste Te aseguro que si ese tipo hubiera sabido más No me lo hubiera ocultado Lo dejaste vivo Pero con una marca Para que sepa que con ustedes no se juega ¡Idiota! ¡Lo hubieras matado! No, yo sé cómo trabaja este Seguro lo dejaste vivo para que le vaya a dar un mensaje muy claro a los de la competencia Te dije que nos encargáramos del gatillo A la primer señal de traición Ya va a haber tiempo de encargarme del gatillo Elías, te felicito Gracias, Jesús Te tengo otra encomienda Dime Mira, apareció un nuevo proveedor Que asegura que nos da muy buen precio Y si es independiente ¿De dónde saca la mercancía? No sé Por eso quiero que vayas a averiguar Hoy en la tarde hay una cita ahí en la joyería angélica en Santa Rosa Oye ¿No será un pinche cuatro? No sé Pero para mayor seguridad Llévate al culiche No los vayan a querer fregar No te preocupes No pasa nada ¿Qué te pasa? ¿Estás borracha? ¡Sí! ¡Que suerte! Y la Mónica Oye ¿Quién es ella? Es Mónica Dice que la novia de mi hermano Una pinche vieja adicta que no sirve para un carajo Pero mi hermano anda muy encaprichado con ella Pues Qué lástima Por cierto Felicidades por tu boda Aunque no lo creas Me hubiera gustado mucho que fueras mi p...